en eduay seleccionó para la expo donde está el ojo de eduay por lo que no entiendes si, piensa en la isla de Rafa si, 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 si por la noche es super bonita el fin le tiene no se lo están haciendo en el momento pero tiene como un show de luces si, 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 si estuvimos viendo, mira de Fife, eso también Fife ayer llegamos paseando hasta aquí esa parte de allá donde está el parque es nuevo, es solo adicional pero la primera que está por esta parte está un durador, entonces los edificios izquierda y derecha son que son los que son el tronco de la parque la idea de Rafa era que la gente, incluso por la forma en que están hecho los edificios superan parte de la iglesia ah, por eso el tronco es igual los colores es esa mayoría son en las partes de ciencia restaurantes y todo también tiene club de playas siete clubes de playas uno y dos bancaria va que no en las campos de Nueva York la famosa y ayer nos contaba un chico que había una caseta y nos dijo que están construyendo una palmera dos dedos más grande que ya ayer ayer y 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